Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Un grupo de 18 balseros cubanos tocó tierra hoy en una rústica embarcación. Vinieron impulsados por un motor de los años 50. Pasamos directamente con Olance Nogueras, que se encuentra en Singer Island, me dicen. Olance, hay por ahí que dicen que es un motor ruso de los años 50. Eso parece un poco contradictorio. Sí, efectivamente, Josie y Juan Manuel. Aquí esto tiene a mucha gente intrigados o sorprendidos, porque se está hablando de un motor ruso de los años 50. Y muchos se preguntan, wow, estamos hablando ya de varias décadas. ¿Y qué sucede? Que a Cuba llegaron los motores rusos después de los 60. Quizás este algo que se fabricó en los años 50 y llegó a Cuba en los primeros años de esa década. Pero estamos aquí, en el punto este de la playa de Singer Island, donde aquí muchos vecinos, muchos residentes del área, todavía se están preguntando cómo llegaron estos 18 balseros. 18 inmigrantes cubanos, 16 hombres y dos mujeres en buen estado físico, arribaron hoy miércoles en la madrugada a la pasible balneario de Singer Island, después de una travesía de cinco días a bordo de una rústica embarcación de fabricación casera, impulsada por un motor ruso de los años 50, presuntamente de la marca SIL modelo 157. Estos motores llegaron a Cuba después de 1960 y muy poco han sobrevivido al tiempo y la corrosión. Ver cubanos llegar aquí a una tierra libre es una maravilla y es algo que se aprecia aquí. Ver la gente que está buscando la libertad. Policías de la ciudad costera de Rivera Beach, al norte de West Palm Beach, detectaron esta madrugada la inusual presencia de los balseros en la playa y alertaron a la patrulla fronteriza. Los inmigrantes dijeron a las autoridades que zarparon del municipio Manatí, al norte de las Tunas, y que debieron atravesar fuertes corrientes en mar adentro. Me sorprende, pero yo creo que vienen aquí es porque es menos vigilado que las áreas más urbanas, Miami, Fort Lauderdale, de pronto tienen más vigilancia y aquí tienen un poquito más de libertad los traficantes para traerlos. Este popular restaurante, con suculentas ofertas de mariscos, funciona como el epicentro turístico y social de la playa de Singer Island. Es muy triste saber que en otros países se está viviendo como se está viviendo y que todavía haya comunismo. Y es muy triste que llegan a este país y la gente se siente triste, no solo alborotados porque los ven correr, sino ver cómo llegan, porque son seres humanos, porque tienen que llegar así. Aquí, en este punto de esta apacible playa de Singer Island, arribaron los inmigrantes cubanos. Muchos turistas y residentes del área se aseguran que fue sorpresivo esta llegada, pero que están muy felices por el arribo. Ya están aquí y White Fit, Dry Fit, los acoge y bienvenidos. Y seguro que esta comunidad es lo suficientemente buena para involucrarlos dentro de su comunidad y van a ser parte de la sociedad. Los inmigrantes, en su mayoría jóvenes entre 30 y 40 años, viajaron en una embarcación de 21 pies de eslora, que arribó en malas condiciones. Traían bolsas de alimento y agua. Según los últimos reportes, los cubanos actualmente están en una dependencia de la patrulla fronteriza aquí en West Palm Beach, donde realizan trámites de identificación para luego liberarlos. Algunos sospechan que esto puede ser una operación de contrabando, pero otros también dicen que por esta embarcación rústica en mal estado, que quizás se trataba simplemente de una salida furtiva desde la isla. Así que pasamos, Juan Manuel Yossi, si tienen alguna pregunta. ¡Gracias!